A los zapatos de Piedra Arca que compré Tienen una muy mala cara puesto para ello perderte Cotea el agua al techo, se escucha el cielo progreso Como si fuera de nuevo a Junta, la tierra tierra Y es que en el barro, la noche me voy a andar paso a paso sin correr Y es que en el barro, lo más es algo es olvidar los zapatos de Piedra El ruido llegó a mi cuarta, sin pedir permiso entró Cargó con todas mis cosas y luego las llamándolo Y es que en el barro, nada que perder, voy a andar paso a paso sin correr Y es que en el barro, lo más es algo de olvidar los zapatos de Piedra Y es que en el barro, nada que perder, voy a andar paso a paso sin correr Y es que en el barro, lo más es algo es olvidar los zapatos de Piedra Y es que en el barro, lo más es algo es olvidar los zapatos de Piedra Y es que en el barro, lo más es algo es olvidar los zapatos de Piedra Y es que en el barro, lo más es algo es olvidar los zapatos de Piedra